¿Qué es la visita del Papa? ¿Qué es la visita del Papa? Es lo que se estima, pero incluso ya los hoteleros comentan que posiblemente pueda ser más, porque ya hay mucha ocupación, reservación, que ya están bloqueándoles habitaciones y bueno, pues también ellos en ese sentido están ahorita muy contentos.